Bueno, y estamos en contacto con un señor muy prominente también allá de Caguazú, de la ciudad de Caguazú. No sé si llovió mucho allá también, querido Hugo Fabián Gómez Palacios. Él es predicador también, orador, juvenil, él es periodista, conductor de radio, de televisión. Llovió mucho, Hugo Fabián Gómez Palacios, allá en esa zona de Caguazú. ¿Cómo te va? Buen día, adelante. Buen día, Bruno. Sí, tuvimos bastante lluvia realmente. Hoy amaneció un cielo totalmente despejado, pero sí tuvimos bastante lluvia en estos últimos días, sobre todo el fin de semana y hasta el lunes tuvimos bastante lluvia, pero ya hoy está el cielo despejado. Bueno, muy bien, se te ve muy cómodo ahí en ese, ese es un, ¿qué es eso? Es un Impala. Estoy en el auto. No, no, ya sé. Es un Mustang, ¿no? Es un Mustang, ese coche ahí donde te estás, bueno. Ojalá, no me vendría nada mal un Mustang. Un Mustang Classic, por ejemplo. Claro, claro, del 69. Eso, muy bien. Bueno, ahora vamos con Hugo Fabián Gómez Palacios, a quien agradecemos y saludamos muy especialmente, y a través de él a todos los amigos y compueblanos de Caguazú. Así que vamos con estas noticias más allá de la calle última. Sean todos bienvenidos una vez más a el resumen de noticias del interior de Bruno Massi TV. Más allá de calle última. Es un privilegio poder compartir con ustedes esta mañana. Y rápidamente, así como varios equipos paraguayos se eliminaron de la Copa Libertadores, de esta manera, rapidísimo arrancamos este resumen de noticias del interior. En la ciudad de Santa Rita se dio un hecho bastante lamentable, donde un ciudadano brasilero, aparentemente en estado etílico, fue hasta un local a generar algunos disturbios. Las personas que estaban en ese lugar llamaron a la policía, y luego de que la policía se apersonó al lugar, este ciudadano brasilero estaba armado con una escopeta y con una pistola, y automáticamente al ver a los agentes de la policía llegar, empezó a disparar contra los mismos. Como resultado, tanto el ciudadano brasilero como un agente de la Policía Nacional resultaron fallecidos de este lamentable hecho, una mezcla entre armas y el consumo excesivo del alcohol. Esto ocurrió en Santa Rita. Volvemos hasta el quinto departamento, donde en la ciudad de Carayao se dio un hecho lamentable realmente, y motivo de prestar atención a todo lo que tenga que ver con la salud mental. Un joven de 22 años decidió quitarse la vida el pasado fin de semana en la ciudad de Carayao. Este hecho lamentable conmocionó a toda la zona. 22 años se desconocen las causas del por qué decidió quitarse la vida, pero esto ocurrió en la ciudad de Carayao, a 50 kilómetros de la capital departamental de Coronel Oviedo. Sí, muchachos, hay que prestarle atención a la salud mental. O sea, no es que vos te bajas al psicólogo porque estás loco, sino todo lo contrario. Para no llegar a extremos es que uno puede ir a terapia, incluso puede recurrir a alguna clase de salud espiritual o de contención espiritual. Hay muchas herramientas y hay que prestarle atención a este punto para no llegar a este tipo de lamentables desenlaces. Y un hecho bastante llamativo se dio cruzando el río Paraná, específicamente en la ciudad de Foz de Iguazú, donde un joven fue atropellado, baleado, pero aún así salió corriendo. Más o menos una versión actualizada de Terminator, es lo que es el ciudadano brasilero, quien se encontraba en un barrio conocido ahí de la zona de Foz de Iguazú, donde un vehículo pasó rápidamente, lo atropelló, recibió un disparo en el rostro, otro en el brazo y aún así salió corriendo. Este muchacho fue asistido por paramédicos de la ciudad de Foz de Iguazú, pero en un hecho llamativo, fue atropellado, baleado y aún así salió corriendo. Che, en este tiempo de la inteligencia artificial y todo esto, este tipo no puede ser un modelo T-1000 actualizado que viene para advertirnos sobre la Skynet. Mucho diváguen. Y por último, un lamentable homicidio se dio en Carmelo Peralta, donde una mujer llamada Virginia Fretes Ayala. El presunto autor del hecho es Cristian Jiménez, de 25 años. Aparentemente tenían una relación sentimental. En medio de una acalorada discusión de esta pareja, este joven de 25 años decidió acabar con la vida de su pareja en este homicidio con tinte pasional. Se desconocen los datos del por qué estaban discutiendo, pero lamentablemente terminó en este homicidio perpetrado en la ciudad de Carmelo Peralta. Y de esta manera terminamos el resumen del día de la fecha, no sin antes desearles un excelente resto de jornada. Y Dios mediante nos reencontramos el próximo miércoles con mucho, pero mucho más allá de calle última. Este resumen de noticias de Bruno Massi TV Online. Somos BM Online. Conectate con nosotros.